No es fácil olvidar a un gran amor No, no lo es Siempre han dicho que amar es para valientes Es arriesgarte a que te rompan el corazón en mil pedazos Pero también es arriesgarte a ser feliz Las cosas cambian Y las personas también Gracias por ver el video